Nuevo récord histórico. El paro supera ya el 25%. El paro ha subido en el tercer trimestre del año en 85.000 personas, llegando a los 5,77 millones que buscan empleo. Uno de cada cuatro españoles, cifra inédita hasta ahora, no encuentra trabajo. Entre julio y septiembre se destruyeron casi 97.000 puestos de trabajo. Más de la mitad pertenecían al sector público. Queda así palpable el recorte de personal de las administraciones públicas para rebajar costes y reducir el déficit. Los datos que hoy publica la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística reflejan que la tasa de paro escaló casi cuatro décimas respecto al trimestre anterior. Alcanza su nivel más alto de la serie histórica comparable, que arranca en 2001. Esta vez el paro ha afectado en mayor medida a las mujeres. Se han destruido 68.700 empleos en el género femenino. Entre los hombres se perdieron 28.200 puestos de trabajo. El paro ha impactado casi en exclusiva a las mujeres, con 75.500 desempleadas más, frente a un repunte de los hombres en 9.500 personas. La destrucción de empleo ha afectado a todos los sectores, salvo a la industria, que creó 3.700 empleos. El paro ha aumentado en nueve comunidades autónomas. Las peores, Andalucía, Valencia y Murcia, Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha, en las que menos empleos ha destruido.